Las historias de un tiempo pasado hoy se agolpan en mi corazón compartiendo un presente anhelado que pone en mis labios un gracias, gracias a Dios y el mañana se instala a mi lado, se muestra confiado, me da el empujón para darte en un sí la respuesta, sanadillo mío, por siempre, con vos. Las flores del tido perfuman diciembre, mil tonos de verde se embriagan de luz y surjan el aire de tardes calientes, palomas que vuelan bajo un cielo azul. Los viejos del pueblo, vecinos de siempre, deshojan recuerdos de la juventud, llenando la historia de altivos valientes, parando malones que entraban del sur. Saladillo mira, de frente al mañana, pero nunca olvida a su tradición. Saladillo muestra su paz cotidiana, del gesto que hermana calman de un dolor. Saladillo sabe escuchar la campana, que llaman a misa, que llevan a Dios. Saladillo tiene la paz que se gana, al ser cosechada la siembra de amor. Cuando pases por mi saladillo, recuerda, viajero, que aquí vive Dios. Lo verás reflejado en su gente y en cada latido de tu corazón. Peleando a los soles que doran diciembre, labriegos en luchas calcinan su piel, dejando en el seno de la tierra fértil pasiones y sueños que saben a miel. Por eso, habitante, recuerda diciembre, que aquí en Saladillo es el mes de la fe. Brindemos por ella, que todo lo puede, pensando en la gloria de un pueblo de pie. Saladillo mira, de frente al mañana, pero nunca olvida a su tradición. Saladillo muestra su paz cotidiana, del gesto que hermana calman de un dolor. Saladillo sabe escuchar las campanas, que llaman a misa, que llevan a Dios. Saladillo tiene la paz que se gana, al ser cosechada la siembra de amor. Por eso te grito, que sale del alma, Saladillo mío. Me juego por vos.